Bueno, dando los toques finales al Coloso del Ensanche La Fe, el Estadio Quisqueya aquí en Santo Domingo para el inicio de la temporada de béisbol esta noche, partido entre el Liceo y el escogido como dueño de casa. Un momento muy esperado por todos los dominicanos y vamos a hacer contacto en vivo con nuestro compañero Juan Nova Jr. quien se encuentra en ese lugar con más informaciones. Juan, adelante, buenas tardes. Muchas gracias Ana, buenas tardes, Jim Suriel. Pero bueno, nos encontramos directamente desde el Coloso del Ensanche La Fe, el Estadio Quisqueya Juan Marichal, previo al partido de esta noche. Hoy se canta play ball en la pelota dominicana, compartido entre los leones del escogido y los tigres del Liceo. Los eternos rivales Jordan Norberto estarán lanzando por los escarlatas a partir de las 7.30 de la noche, mientras que Unesquimaya estará por los tigres del Liceo. Tiene muchas expectativas, mucho ánimo, se le están dando los toques finales con relación a culminar este estadio que luce en óptimas condiciones, como ustedes pueden observar. Impecable está el Estadio Quisqueya Juan Marichal, previo al inicio de este torneo, en su edición número 65, donde una vez más cada uno de los equipos salen con todo para este campeonato invernal que arranca esta noche. Tenemos por ahí una entrevista interesante con Diómedes Castellanos, quien es el encargado de boletería, quien nos habla, cómo van las boletas, las ventas para este partido inaugural de esta noche. Vamos a escuchar a Diómedes. La venta del abono, este fue exitoso. La gente vino a comprar sus abonos, que ella había comprado años anteriores, y después ya estamos en la venta diaria, y el juego de inauguración estaba de venta desde antes de ayer, tanto en los puntos de aquí del estadio como en los puntos de WEPA Ticket, en los supermercados, y la venta va corriendo bien, y como siempre esperamos que a última hora llegue la estampida, que llegará la hora del juego, pero ha ido... Muy bien tempranito, los fanáticos se dieron cita para, por supuesto, conseguir las boletas, no se quieren quedar en sus casas viendo el partido por televisión, quieren venir en vivo y en directo aquí al Coloso del Ensanche de la Fe, y precisamente tenemos las declaraciones de algunos fanáticos que están comprando sus boletas desde bien tempranas horas en el día. Vamos a escuchar. Brian, ¿cómo está la venta? La venta ahora mismo está media floja, la gente está viniendo, tú sabes, porque hoy es día de quincena, pero ahorita la cosa arranca bien. Ha ido un poquito mal, porque la gente está hoy en trabajo, pero esperamos una buena existencia del público ahorita, después de la tarde. Bueno, está una alternativa, porque es que le toca hacer el Caribe, y todo el mundo está, el equipo bueno, eche para adelante ahora. ¿Y los precios están buenos? Ah, de un cacho. Bueno, los fanáticos, señores, están contentos, también, por supuesto, por los precios de las boletas para esta temporada 2015 que arranca esta noche, y también, señores, hasta los vendedores están contentos, aunque las cosas no han ido del todo bien, porque apenas esto inicia.